Los ojos vuelven a ponerse sobre Mirta Legrán porque este fin de semana regresa el 13, regresa a la televisión. Recordemos, ya está todo listo, los invitados están confirmados. Estará Adrián Suárez, Guido Cascas, Maggie Sivanto, recordemos, protagonista de la película Jaque Mate, que también lo tiene a Adrián Suárez, esta película de acción. Esta actriz española reconocida internacionalmente también va a estar Muriel Santana, una de las grandes protagonistas de la obra de teatro Botemos. Y también vuelve Juana, como siempre estará Mirta el sábado a la noche a las 21.30 y el domingo al mediodía 13.45 estará Juana. ¿Quiénes van a ser los invitados del programa de Juana? Benjamín Amadeo, Campi, Julieta Nair Campo y María Valenzuela. Ya está todo listo este fin de semana. Mirta y Juana vuelven a la televisión.